El libro del profeta Jeremías Eso es lo que el Señor me dijo Jeremías, vi a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando volvió a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía Entonces el Señor me dijo ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero hace ustedes casa de Israel están en mis manos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob No confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos Así sucederá al fin del mundo Saldrán los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habla llanto y rechinar de dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y él les dijo Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Jesús es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo Cuando Jesús acabó estas parábolas partió de ese lugar